Hoy es un gran día porque hoy armamos el arbolito 8 de diciembre de 2022 Y en casa hemos armado nuestro primer arbolito con Kila Con Kila, se dio la primera navidad de Kila Así que fue re lindo el arbolito Fue super especial Y por eso trajimos algo relacionado a la navidad Vamos a verlo Vamos Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mate reacción Bienvenidos a un nuevo jueves random que hace mucho no teníamos Jueves random que hacía muchísimo que no teníamos Porque veníamos haciendo reacciones a cosas del mundial Después Mati se puso nervioso, no quiere reaccionar a nada al mundial Porque estaba nervioso y bueno No es así No quiero reaccionar a nada al mundial Porque lo único que hay son Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Y estoy demasiado ilusionado ¿Viste? Y me vuelvo loco Y dije, vamos a calmarnos Entonces, tenemos a Kila acá al lado Haciendo ruido con sus juguetes Y vamos a reaccionar Hacemos una reacción cortita A los anuncios de la lotería de navidad Que es algo típico acá en España Si no saben las colas que hacen Para comprar la cola fila La fila La fila Para la lotería de navidad Para comprar la lotería de navidad Es algo increíble O sea, es increíble A mí me sigue sorprendiendo Y en tres años que vamos viviendo acá Sí, acá hay una locura muy fuerte Por todas las loterías y los sorteos Y todo eso En España se vive mucho, mucho Sí, pero más que nada El gordo de navidad El gordo de navidad Y bueno, para anunciarlo Hicieron tres historias chiquitas De un minuto y medio cada una Que les vamos a reaccionar Vamos a verlos Vamos Tres orquídeas se llama este Ahí está, el boleto Te llego, ojalá te llego un boleto Hermoso Para Julia tres orquídeas Para Julia tres orquídeas Esta mañana se ha celebrado El tradicional sorteo de navidad Una vez más El gordo ha caído Muy repartido por todo el territorio Ulises Creo que nos ha tocado los gordos No Que dilema, ¿no? Si te toca el gordo de navidad Y encima era el papelito Que le iba para otra persona Sí, sí Te juro ¿Qué haces? Igual Yo voy Yo voy, loco Yo soy Julia, digo Tenía yo Pero era para vos No va a compartirlo No, digo Yo me llamo Julia Las tres orquídeas, floristería Hola ¿Julia? Sí, déme un momento Ahora salgo Ay, es que estos días de fiesta Hay un montón de... ¿Sí fue? Yo estaba dentro de la tienda Y he entrado un cliente Pero cuando he salido a atenderle No había nadie No, no sé quién ha sido Pero gracias Un sorteo extraordinario Lleno de historias extraordinarias Lotería de Navidad El sorteo que nos une ¡Me encantó! No lo hago ni en pedo Pero me encantó No, pero... ¿Te imaginas? Sería hermoso Sería hermoso Que de la nada te caiga un... Un gordo así Un gordo así Sí, un gordo de Navidad De la nada así Bueno, hola, ¿qué tal? Ay, no Hermoso Vamos con el segundo Pero para el segundo Tenemos una invitada especial Porque la pequeña No ha aguantado más Estar jugando a sus juguetes No Y ha decidido venir a reaccionar con nosotros Así que seguiremos reaccionando con Kila Bien, el segundo Se llama Historia 2 Vika Vika con K Vika Vika Me gusta Vika Vika tiene nombre tipo de... Vikinga Vikinga Eso te iba a decir Muy bien Vamos a ver Vamos al segundo Vamos Algo común cuando reaccionamos con Kila Es que nos desarme todo el setup en el medio Así que vamos a ir ahí A ver Vamos a darle algo Para que tenga en la mano Toma Mira Thor Me está gustando la cajita igual, ¿eh? Sí Bueno Por las dudas Ahí estamos Vamos Espera Eres nueva, ¿no? Bien ¿A qué no me entiendes? Ah Vika Vika Ni siquiera en Vika Para I am Groot I am Groot Enchufas Entregollas En la caja Este con... Por eso no entiendo Guantes 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 Muy bien Sanguís de jamón Bueno Tortilla Regulero Regulero ¿Regulero? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Este tiene seis Ven que te voy a enseñar una cosa, ven, ven, ven Navidad 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 Qué linda Qué comes ¿Quieres? No A mí la sopa no Oye, cogemos un décimo a medias A medias Juntas Es que aquí tenemos la costumbre de compartir la lotería de Navidad con la gente que nos importa ¿Sabes? Como... Pues como las amigas Amigas Claro, amigas Un sorteo extraordinario Lleno de historias extraordinarias Lotería de Navidad El sorteo que nos une Qué lindo Eso sí Amigas Hay que compartir con las amigas Con las amigas Sí Me encantó Qué grande vica Vamos con el tercero y último El viaje Mieros lugares, ¿no? Mira que es eso Debe ser en el... Espectacular Corbuña o el vacío Sí, puede ser Sí, soy yo Pará, ¿cómo se llama? Viga Viga Sí, soy yo No se llama Viga, ni loco Gracias por avisar Si se toma así que ganó el gordo Es un lugar, por favor Increíble No es para vos Va con las ovejas a todos lados Qué lindo Está bien, alto viaje se armó Lleva al hospital Esteban ¿Quién lleva a ser sino? Que rompimos Que rompimos el control Se rompió el control Bueno, ahora lo río A ver Lleva al hospital Esteban ¿Quién lleva a ser sino? No te habrás preocupado ¿Qué va? A ver si porque a ti se te ocurre romperte la cadera Vamos a romper la traición Vamos Toma Qué lindo Bueno, pegado al otro ¿Y qué has hecho con las ovejas? Ahora te cuento Ahora te cuento Un sorteo extraordinario Muy bien Hay que compartirlo Lotería de Navidad El sorteo que nos suena Están ahí afuera las ovejas Sí, sí, están todas ahí afuera Qué lindo Estoy para comprar Vamos a compartir uno Vamos, vamos a compartir uno Sí, dale A medias, ¿eh? Sí, por supuesto Por supuesto, miti miti Bueno chicos Antes de que nos rompa todo el setup Kila Vamos a ir cortando con este video Muchas gracias Nos encantó Es muy original Me encanta Sí, re lindo A mí me encantan las historias Y más que sea de Navidad Soy fan de Navidad De las películas de Navidad De todo lo que sea de Navidad Así que me encantó Estas tres publicidades del gordo de Navidad Sí, la verdad que sí Bueno chicos, comenten si ustedes son de los que compran Los gordos de Navidad Y por supuesto Nos vemos en el próximo video No olviden de ponerle me gusta Suscribirse Y por supuesto Compartirlo y comentar Todo lo que quieran seguir viendo Y suscribirse también a Twitch Que estamos ahí, Flor y Mati Chicos, nos vemos en el próximo video Chau, chau Chau